¿Alguna vez te has preguntado cómo las personas pueden unirse para lograr un objetivo en común? Hola amigos, una cooperativa es una organización sin fines de lucro. Se sustenta en una normativa, en el caso peruano hay una ley de cooperativas que está vigente desde el año 64, en que se votó la primera ley de cooperativas en el periodo del arquitecto de la UNED Terri. Una cooperativa es una empresa que tiene dos columnas vertebrales, le llamamos nosotros así. Una de ellas es el tema propiamente asociativo, social, y el otro es el tema económico-financiero, es decir, la empresa propiamente. Entonces, una cooperativa se forma de manera voluntaria con quienes están convencidos de la bondad de este modelo. Este modelo cooperativo corresponde al modelo económico-social solidario, donde el capital principalísimo y de mayor valor es el ser humano, es el colectivo, es la sociedad. Y por eso se cataloga a una empresa cooperativa como una empresa sin fines de lucro, pero muy ligado a la comunidad en que se circunscribe. Es decir, una cooperativa procura a través de sus socios una mejora sustancial de la calidad de vida de sus miembros, pero a su vez proyecta hacia la comunidad. Eso es en grandes rasgos lo que es una cooperativa. ¿Y qué es Cooperando Perú? Cooperando Perú es una organización que hemos creado hace muchos años atrás, en el 2012, más probablemente, para promover en el Perú el modelo cooperativo de hacer empresa. Lamentablemente, el status quo, es decir, el modelo neoliberal imperante, un poco como que invisibiliza este modelo cooperativo. Entonces, para hacer un contrapeso, hemos creado Cooperando Perú, como hay otras instituciones también, dedicadas a promover el modelo cooperativo como una alternativa para luchar contra la pobreza, generar trabajo digno y de ese modo conseguir una mejora sustancial de calidad de vida de sus socios y de la comunidad. ¿Cuál es la norma que regula las cooperativas? En el Perú tenemos vigente esta ley de cooperativas, que como le decían antes, está vigente desde el año 64, en que se votó esta ley, promovida en ese entonces por el arquitecto Fernando Belón de Terri en su primer periodo. Esta ley, sin embargo, en los años 90 fue, digamos, actualizada, modernizada de alguna forma, pero en su contenido no ha sido variada. Es decir, actualmente, el Decreto Supremo 07490-TR es la normativa que rige para el funcionamiento de las cooperativas en el Perú. ¿Cuáles son las cooperativas que hay en el Perú? En el Perú existen una variedad de cooperativas, es decir, tipos de cooperativas. Tenemos como 20 tipos de cooperativas operando actualmente en el Perú. La que más se conoce es obviamente las cooperativas de agón y crédito, que funcionan en las capitales, en las grandes ciudades. Pero al interior del país tenemos cooperativas agrarias, agrodomeras, alpaqueras, mineras, educacionales. Tenemos cooperativas comunales. En fin, es muy amplio el espectro de las cooperativas en el Perú. Lo que sucede es que no se le da espacio. No se permite que estas cooperativas se desarrollen, se posicionen, porque en definitiva se cree que las cooperativas son una competencia desleal para las empresas mercantiles. Y eso no es así. En Estados Unidos conviven o conviven perfectamente las cooperativas con las grandes corporaciones, con las grandes empresas mercantiles. No existe ese prejuicio que hay acá, que respecto a las entidades mercantiles o los bancos, las cooperativas les son una especie de sombra y eso es equivocado. ¿Cuáles son los principios que rigen las cooperativas? Doclinariamente las cooperativas se sustentan en la ayuda mutua, la solidaridad. Pero hay unos principios que se han detallado y acordado en la Alianza Cooperativa Internacional, que es una entidad de ámbito mundial que aglutina a las cooperativas y a las entidades que promueven las cooperativas. Entonces, en el año 75, si no estoy muy equivocado, se aprobaron siete principios fundamentales del cooperativismo y estas son la libre adhesión y retiro voluntario, es decir, los cooperativistas libremente pueden entrar a una cooperativa y como también salirse de ella. Luego está el principio del control democrático, quiere decir que una cooperativa es gobernada por sus propios socios, pero a través de la democracia participativa. La Asamblea General de los Socios elige a los órganos de gobierno y cada cierto periodo estos órganos son renovados por tercios, de manera muy democrática y participativa. Luego tenemos el principio del interés limitado al capital. Esto tiene que ver muchísimo con la operación de las cooperativas, sus ganancias y luego el reparto de las ganancias. El reparto de ustedes. No puede ir solamente a un grupo que es el que puede beneficiarse, sino a toda la, en este caso, la comunidad cooperativa. El retorno de excedentes, la educación cooperativa, la integración asociativa y la cooperación con las comunidades, que es uno de los principios que nos mueven para incursionar en este tipo de eventos. Nosotros tenemos que apuntar que las cooperativas, aparte de beneficiar a sus socios, beneficien a la comunidad. A eso le llamamos la proyección hacia la comunidad. ¿Hay algún día en particular en el que se celebre el cooperativismo en el Perú? Claro. De acuerdo a la ley de cooperativas, cada 14 de diciembre de cada año se celebra el Día Nacional del Cooperativismo. Esto fue instituido en la ley de cooperativas y cuando estaban vigentes las organizaciones de promoción de cooperativas, como el Instituto Nacional de Cooperativas y otros, en efectos, unos eventos de carácter educativo para promover las cooperativas. Lamentablemente, a partir de los años 90, en que se liquida la institución de cooperativas, por dar paso a la banca privada o a la banca mercantil, se decae este tipo de instituciones y entonces las cooperativas, como que no tienen entidades del Estado, que se preocupen por promoverlas y por festejar este aniversario o este Día Nacional del Cooperativismo, que es el 14 de diciembre. A través de estos eventos, a través de Cooperando Perú y otras entidades a las que estamos afiliados, tratamos de que este día, el 14 de diciembre, sea realmente conmemorativo del cooperativismo nacional y a su vez también un recordatorio de que a nivel mundial el cooperativismo está vigente y ahora, más que nunca, después de la pandemia, el mundo entero ha puesto su vista en este modelo de economía social solidaria que es la cooperación. ¿Hay algún evento que se esté preparando para este Día Especial del Cooperativismo? Cooperando Perú, aliada con otras entidades que participan en el quehacer cooperativo, han decidido, como todos los años, celebrar este 14 de diciembre con un evento de carácter internacional. Estamos organizando la primera conferencia internacional sobre cooperativas y de nombre le hemos puesto a este evento la gobernanza cooperativa y el nuevo orden mundial de cara al siglo XXI. Para dar a entender de que a partir de la pandemia y a partir de todos estos actos que nos han abierto los ojos respecto a un nuevo modelo, entonces el cooperativismo creemos, nosotros los militantes del cooperativismo creemos que el cooperativismo debiera ser y debe ser ese nuevo modelo de economía para organizar una nueva sociedad, un nuevo orden mundial económico. De eso se trata este evento y aprovechamos esta oportunidad, esta entrevista para invitar a todos los ciudadanos a fin de que puedan acceder a este evento de manera gratuita en términos generales, salvo el pago de su participación para financiar sus respectivas credenciales, materiales, etc. Pero que en realidad son costos muy sociales y nos va a servir muchísimo para tomar conocimiento de que existe en el mundo y en el Perú un nuevo modelo de economía que puede procurar una gobernanza, gobernanza en el entendido del buen gobierno para el buen vivir. Gracias. 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 Gracias.